Ellison es un escritor que al investigar un evento, encontrará algo que pondrá en riesgo su vida y el de su familia. Hola a todos, bienvenidos a Locos for Movies. En esta ocasión resumiremos Siniestro, una película de terror sobrenatural, donde un escritor se muda con su familia a una casa donde ocurre un evento, para tener una mejor inspiración y obtener más información de lo que sucedió en ese lugar para su próximo libro, sin darse cuenta que al encontrar unas cintas de Super 8, se meterá en algo extraño e inexplicable. Por lo tanto resumiremos esta película, viendo los eventos que sucederán para llegar al desenlace que tendrá Ellison y su familia, explicando su final. La película comienza con la grabación de una familia completa amarrada a un árbol, un ente desconocido corta una de sus ramas haciendo que se eleven y pierdan la vida al quedar colgados. Luego nos encontramos con Ellison, un escritor que se ha mudado a una nueva casa con su familia, para escribir su nuevo libro, cuyo tema central será un crimen que ocurrió en ese lugar, prometiéndole a su hija Ashley que se regresarán a su antigua casa después que venda su libro, en caso ella no se adapte, ya que al parecer se encuentra un poco incómoda. Luego Sally se encuentra con el alguacil del condado, que ha llegado para darle la bienvenida, él ya sabe que es un escritor y le dice que le incomoda su presencia, ya que sabe que escribe sobre eventos que generalmente son resueltos por la policía, obstaculizando su trabajo. Luego le dice que la niña que desapareció en ese lugar ya está muerta, pero Ellison no le cree ya que nunca se encontró el cuerpo de ella, por lo que el alguacil termina diciéndole que perderá su tiempo, y no piense pedir alguna información a la policía, porque ninguno lo ayudará. Ellison regresa a su casa, y su esposa Tracy le pregunta qué era lo que hablaban, él le dice que el alguacil solo quiere un autógrafo, pero ella piensa que le miente ya que anteriormente se cambiaban de casa en casa, solo para escribir historias sobre eventos que sucedieron cerca de esos lugares, pero Ellison le hace sentir bien diciéndole que no es así, y cuando entran a la casa él se acerca a la mampara que da al jardín, observando el árbol que vimos en la primera escena, dando a entender que están en la misma casa donde ocurrieron los crímenes. Luego sube al ático, y encuentra un escorpión que lo aplasta rápidamente, también encuentra una caja extraña con cintas de varias épocas, por lo que las recoge y las baja para verlas después. Luego se va a comer con su familia, diciéndoles que estarán en mejor situación cuando se venda su último libro, y a la vez no les dé información del tema que tratará, ya que por el contenido que hace evita contárselos, pero igual todos saben que sus libros están basados en crímenes. Más tarde los esposos se encuentran en el cuarto, y Tracy le dice que debería darse tiempo para sus hijos, ya que hasta el momento ha estado absorbido completamente al escribir libros, y tal vez tanta dedicación sea en vano, porque posiblemente su momento de fama acabó al publicar su libro Sangre de Kentucky, mencionándole también que si no funciona como él dice lo dejará, y se llevará a sus hijos con ella. Ellison le dice que solo será una vez más, y con eso terminará todo, ya que sabe que el libro será todo un éxito. Luego la deja ir a su oficina, ordenando las fotografías en su pizarra para armar la escena del crimen de la familia del árbol, incluso escribe un post-it, preguntándose cómo llegaron las cintas al ático, ya que supuestamente la casa estaba vacía. Después proyecta una de las cintas, mostrándonos a la familia contenta jugando en el jardín. Una de las niñas empieza a jugar en una llanta, y luego aparecen todos amarrados en el árbol menos ella. De pronto algo extraño corta una rama y todos son elevados, perdiendo instantáneamente la vida. Luego escribe en su blog, quien filmó la película y donde se encuentra la niña Stephanie. A la vez se pregunta por qué razón tendrían que grabar eso. Luego sale al jardín y siente un viento extraño, y al regresar a su casa alguien pasa tras él. Entra a la lavandería y encuentra a su hija que está buscando el baño. La acompaña y luego la lleva a su cuarto, y antes de irse se da cuenta que las pinturas que hace en la pared cada vez están mejores. Después regresa a su oficina y proyecta otra cinta, que muestra a otra familia pescando en el lago. De pronto se escuchan unos lamentos, todo está oscuro y la familia está amarrada y amordazada dentro de un carro, que se encuentra completamente encadenado. Alguien lanza un mechero con fuego incendiándolo, y haciendo que todos pierdan la vida. Alison se asusta y llama rápidamente a la policía, pero de pronto se detiene al ver varios de sus libros de sangre de Kentucky, que lo animan a investigar solo, cortando la comunicación y agarrando la última cinta, pero al proyectarla escucha unos sonidos y la pausa. Sale de su oficina y se dirige al cuarto de Ashley, pensando que es ella otra vez, pero la encuentra durmiendo, y cuando avanza por los pasadizos se encuentra una caja, que se abre y sale su hijo Trevor semidesnudo, que de pronto empieza a gritar sin parar. Alison lo carga y lo lleva afuera, lo tranquiliza y lo vuelve a regresar a su habitación, pensando que solo es una simple pesadilla. Al día siguiente, Alison y Tracy le dicen a Trevor que solo tuvo un terror nocturno, que es solo un tipo de pesadilla, y luego Alison se despide de todos, para después ir a su oficina y terminar de ver la película, en la cual aparece una familia dentro de una piscina divirtiéndose. Llega la noche, y cada integrante es amarrado a cada una de las camas de la piscina, luego son jalados y sumergidos dentro. De pronto en la parte profunda de la piscina, aparece un ser extraño mirando a la cámara, por lo que Alison se sorprende y apaga la cinta, luego la prende y la retrocede para verlo bien, y cuando se acerca para observarlo, la cinta se enciende y se malogra una parte de la grabación, la repara y la vuelve a proyectar, pero igual no consigue ver la parte velada, por lo que lo proyecta en su portátil. En eso escucha que Tracy está discutiendo con Trevor, por haber dibujado un árbol con cuatro personas colgadas en la pared de la escuela. Lo manda a su habitación y fastidiada habla con Alison, diciéndole que no debió dejar que Trevor se enterara de que trataba su nuevo libro, yéndose fastidiada. Alison regresa a su oficina, y prueba otra cinta que muestra a alguien caminando de noche dentro de una casa, luego llega a la recámara, y quita la vida a toda una familia amarrada a la cama. Vuelve a verla y se da cuenta de un símbolo, lo captura y lo imprime, en eso veo algo extraño en la película, y al subir el tono del color ve una dirección, que usa para buscar el video por internet. Lo encuentra y se entera que al igual que la primera familia, encontraron a todos los integrantes sin vida, a excepción de uno de los hijos. De pronto se apaga la luz y escucha unos pasos en el ático, y al subir ve que la tapa de la caja de película se mueve, y al descubrirla una serpiente sale y se escapa. Alison recoge la tapa y se da cuenta que tras ella hay varios dibujos, mostrando la forma en que perdieron la vida a las familias de todas las cintas que vio, y al lado de cada uno un personaje llamado Mr. Boogie. Le toma foto, y al seguir buscando a ver si encuentra otra cosa, tropieza con una viga vieja y cae al primer nivel. Al día siguiente llega la policía, pero uno de ellos se queda para que le muestre el lugar de los hechos. Alison se levanta y le cuenta que había escuchado pasos en el ático, pero el oficial al ver que ni siquiera extendieron la escalera para subir, le dice que podrían ser ardillas, y antes de irse le pide un autógrafo, acompañándolo hasta su oficina, y pidiéndole también si lo puede incluir en los agradecimientos, a cambio de apoyarle con alguna información que necesite. Alison acepta y le pide que investigue las direcciones de los crímenes que ocurrieron, basándose en todos los videos que vio, luego se despide y se sienta a ver una de las entrevistas que le hicieron, mencionando que la verdadera razón por la que escribe sus libros es por justicia, ya que algunas de sus investigaciones incluidas en sus libros, resolvieron crímenes que la policía no lo pudo hacer, luego vuelve a su portátil comparando los dibujos con los videos, y se da cuenta que en cada uno aparece un ser extraño que también salía en los videos, pero que a simple vista no se veía, imprime su rostro y lo coloca en las demás imágenes que tiene adjuntadas en su investigación. Al día siguiente Ashley le lleva su café, y luego el oficial lo llama para darle información de la familia Martínez, los que perdieron la vida dentro de su auto, todos fueron encontrados, a excepción de uno de los hijos que desapareció, y en el caso de la familia del árbol, murieron después de llegar a la casa donde ahora está Alison, pero antes habían ocupado la casa donde perdió la vida otra familia, de pronto el rostro del ser gira a verlo, pero Alison no se da cuenta, luego ve la grabación que hizo antes de caerse al ático, y se asusta al observar que muchas manos pequeñas habían aparecido, jalándolo para que cayera al primer nivel. Llega la noche y lo despierta el sonido del proyector, se levanta y llama a sus hijos pensando que uno de ellos lo prendió, llega a su oficina y ve que el video está reproduciéndose cuando la familia está en el árbol, apaga el proyector y coge la foto donde está el ser, y al acercarla a la ventana para encajarla con el jardín, el ser se asoma asustándolo, por lo que Alison agarra un bate y sale para buscarlo, de pronto unos ojos se asoman, y Straybor asustado, Alison lo carga y lo lleva rápidamente a su habitación junto con Tracy, y al llegar por la linterna aparece un perro frente a él, y luego un grupo de niños que asustan al perro haciendo que escape, Alison no se da cuenta y regresa a su casa, mientras los niños se desvanecen, luego se cruza con Tracy, que le dice que deje el libro y se vayan porque todo está extraño, incluso le está alcoholizándose más de lo debido, pero él le dice que lo que hace es algo muy importante, que lo llevará al éxito y vivirá muy bien, tranquilizándola, al día siguiente el oficial le trae unos documentos de la investigación que hizo, luego le dice que le permita ayudarlo en algo más profundo, por lo que Alison lo lleva a su oficina, y cuando el oficial le pregunta por la foto del ser, él le dice que cree que no es una persona, sino un ser invocado, ya que aparece en todas las películas que ha visto y en distintas épocas y lugares, además encontró que su forma de actuar es darle una sustancia a las víctimas, para que sea fácil manipularlas y así pueda concretar sus crímenes, y también actúa solo donde hay familias, llevándose al final a uno de los hijos, y dejando un símbolo en los lugares donde estuvo, el oficial le dice que podría ser un ser invocado por un culto oscuro, y le da la información de un profesor experto en eso, y antes de irse, Alison le pide que averigüe cuál fue la verdadera razón de los crímenes, luego regresa a su oficina y proyecta otra cinta, donde sale una familia dentro de una casa siendo observada por alguien, luego el extraño agarra una podadora y se pasea por el jardín, pasando de pronto por encima de una joven, aterrando a Alison que apaga el proyector, luego se va a su portátil y se contacta con el profesor, que le dice que el símbolo que le envió es algo muy oscuro, relacionado con la adoración de una deidad antigua llamada Bugul el Come Niños, y da la casualidad que en todos los crímenes donde Alison ha encontrado ese símbolo, ha desaparecido un niño, el ente usa el método engañándolos primero, y luego los lleva a las tinieblas, incluyendo un sacrificio para su adoración, pero los crímenes que se cometieron son resultado de alguien más, posiblemente como un rito de iniciación, Alison termina de conversar con el profesor, guarda todo en una caja y cierra la puerta de su oficina, pero a las 3 y 22 lo despierta el proyector, que está en la mesa prendido, y pasando de nuevo a la parte donde está la familia en el árbol, luego escucha un sonido, agarra su bate y va a ver quién es, el sonido se repite en la cocina, y de pronto tras él aparece Stephanie, la hija de la familia del árbol, luego los demás niños desaparecidos, los cuales se esconden cuando él voltea, apaga el proyector y luego va a ver a su hija encontrándola dormida, pero al irse se ve que Ashley no está dormida sino conmocionada, ya que frente a ella está el fantasma de la niña viéndola, Alison sale y asegura todas las puertas y ventanas, luego se sienta en el mueble con el bate, pasan las horas y amanece, va a su oficina y encuentra todas las cintas guardadas, luego llama al oficial y le pregunta si la familia que fue encontrada en el árbol, o la casa donde esté él ahora tenían algo extraño, pero el oficial le dice que todo era normal, y le pregunta que ha visto, Alison le cuenta que vio algo sobrenatural, pero el oficial cree que posiblemente es consecuencia del estrés, al tratar de resolver el crimen que se cometió en ese lugar, y antes de irse le dice que debería salir para que esté más despejado, Alison se despide y luego escucha que Tracy le grita a Ashley, por haber pintado las paredes de su habitación, pero ella dice que la niña no permitió pintar su cuarto, porque era de su hermano, y cuando Alison ve la imagen se da cuenta que es de Stephanie, la niña que desapareció, además Ashley dice que la niña vivía ahí, y está en el libro que está escribiendo su padre, Tracy se enoja ya que Alison no le había contado la verdad, diciéndole que debería preocuparse por sus hijos porque son su legado, llega la noche y Alison se queda dormido viendo una de sus entrevistas, luego Tracy se acerca a él y lo lleva a la cama, pasan las horas y alguien le prende una linterna a Alison, y luego lo despierta el sonido del proyector, va a su oficina pero no encuentra nada, de pronto aparece la escalera que va al ático, y cuando sube ve varios niños viendo la película, ellos lo ven y le hacen una seña con su dedo, de pronto en la película aparece el ente, que de un parpadeo se acerca a él, asustándolo y haciendo que caiga de las escaleras, luego también cae la caja y el proyector con las películas, Alison se levanta y rápidamente coge todo, y lo lleva a su jardín quemándolo, Tracy sale y él le dice que agarra a los niños para que se vayan de una vez de ese lugar, por lo que se alistan y salen rápidamente, luego son detenidos por el alguacil ya que van a toda velocidad, Alison le dice que solo se van de la ciudad y ya no escribirán ningún libro, el alguacil lo deja ir y le dice que conduzca despacio, al día siguiente todos se acomodan en su antigua casa, y el oficial empieza a llamar a Alison pero él no le contesta, llega la noche y recibe tres imágenes del profesor, donde sale una serpiente, un escorpión y el símbolo que salía en los videos, luego el profesor se conecta con él, y le dice que el ente poseía a los que veían las imágenes, y principalmente a los niños, pero Alison le pregunta si esa conexión podría anularse, si en caso la persona quemaba las imágenes, refiriéndose a los videos que quemó, pero el profesor no lo entiende, preguntándole qué tipo de libro está escribiendo, por lo que Alison le agradece, y rápidamente le corta la conversación, luego elimina toda la información de su portátil, y vuelve a recibir la llamada del oficial, pero la vuelve a cortar, sube con unas cosas al ático y vuelve a encontrar la caja, la abre y ve los videos de nuevo, lo agarra y de desesperación lo tira todo en el suelo, encontrando un sobre con escenas del final de cada película que uno ha visto, las une y las coloca en el carrete, mientras toma el café que su hija le preparó, el oficial lo vuelve a llamar, y esta vez si contesta, él informa que después de investigar, se enteró que todas las familias que perdieron la vida, vivieron anteriormente en las casas donde se cometieron los crímenes, los cuales fueron en cadena uno después de otro, y el último es él, ya que se mudó de la casa donde se cometió el último crimen, y que se cuide, porque el asesino puede estar tras él, Ellison le agradece y luego coloca las cintas, enterándose que los causantes de los eventos son los niños, que desaparecieron después de haberlos concretado, de pronto se siente mal, y al llegar a su escritorio se da cuenta que su hija puso algo raro en su bebida, con el mensaje de buenas noches, luego Kai y Ashley aparecen en la puerta, diciéndole que le gustan las películas largas, más tarde Ellison despierta amarrado, y al frente de él también está Tracy en su misma situación, Ashley aparece con un hacha y una filmadora, diciéndole que lo hará famoso otra vez, lo empieza a grabar, y luego levanta el hacha y termina con él, después avanza por los pasadizos, el símbolo aparece en una puerta, y luego todos los niños desaparecidos dentro de la película, Ashley dibuja lo que hizo en la tapa de la caja, y luego aparece el ente detrás de ella que asusta a los niños, luego carga a Ashley, y se introduce dentro de la película, al día siguiente aparece en el ático la caja con el proyector, además una nueva cinta, dando por finalizada la película, La explicación del final nos hace ver que Ellison perdió la vida después de cambiarse de casa, ya que si se hubiera quedado en ese lugar nada hubiera pasado, y eso nos damos cuenta en la investigación del oficial, ya que las anteriores familias que vivieron en las casas donde ocurrieron los crímenes, perdieron la vida después de mudarse, para luego crearse una nueva película, que esta vez fue grabada por la hija de Ellison, por otro lado Bagul o Mr. Boogie, o también llamado Bugul, es una entidad que se alimenta de niños como ya lo vimos, poseyéndolos para que cometan los crímenes, que es entendido como un rito pagano hacia él para después desaparecerlos, Siniestro es una película que nos consigue transmitir en todo el metraje, el agobio y angustia de un personaje principal muy bien trabajado, y en caso del antagonista infunde un auténtico terror, al igual que los ambientes que lo equilibran, muy bien lograda, Si te gustó dale pulgar arriba y suscríbete al canal para más películas, un saludo grande y nos vemos.